¡Hola! ¡Buen día! Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre cómo insertar modelos 3D en Word 2019. Muy bien, vamos de lleno con el trabajo. Cargamos nuestro Word, nos dirigimos a la pestaña de Insertar. En Insertar nos dirigimos a Modelos 3D. Damos un clic encima. Estas son prácticamente las nuevas opciones que nos ofrece Microsoft Office 2019. Vamos a seleccionar productos de Microsoft. Y aquí ya me aparece una pequeña paleta de productos bien elaborados. Presiono clic encima. Ahora Insertar. Debemos darle un poco de tiempo porque tiene que descargar prácticamente el modelo 3D. Si ya trabajamos algún modelo 3D hecho en Paint 3D, obviamente lo podemos cargar de manera local en nuestra computadora. Estamos esperando que nos cargue ya el modelo. Está bastante interesante el trabajo con esta nueva versión de Office. Muy bien, ya nos aparece prácticamente nuestro modelo en 3D. Obviamente nos abre el panel de herramientas del modelo 3D que ya todos pueden ir apreciando. Y también hay una opción muy interesante. Voy a aumentar el tamaño. Si se dan cuenta, en la parte central de nuestra imagen aparece una referencia. Le damos un clic encima y con eso podemos girar prácticamente el modelo en 3D. Muy, muy, pero muy interesante. Esta es una de las novedades que está ofreciendo Microsoft Word 2019. Entonces puedo aumentarle el tamaño, puedo reducírselo y dejarlo en algún tipo de vista que yo desee que se quede en mi documento. Obviamente, pues esto ya va a quedar en la posición que yo desee. No va a girar ni nada porque no es una imagen GIF. Pero sí puedo yo establecerle el espacio donde yo quiero y la posición en que yo quiero que muestre el modelo en 3D. Muy bien, y eso sería todo por este momento. Gracias por acompañarnos. Te saluda Gabriel Godínez. Y Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Gracias por ver el video.